La Casa de Libra, Libra, Entertainment, PDJ Y desde sus mangos a Caldepeques llega, con más fuerza, la garra musical de Guatemala Su marido, que está, nicho, y sus cachorros, Gonzalo Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro, que el mundo es ingrato Si tienes plata, te pierde la mano, si nada tienes, ni quien te alcanzó Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los hombres, porque no quiero estar en campo santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba, se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Y cuando estemos muertos, nada nos llevará El orgullo morirá, y solo quedará nuestros buenos recuerdos Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los hombres, porque no quiero estar en campo santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba, se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar PDJ PDJ